Ayer en efecto me reuní con algunos empresarios y sostuvimos un diálogo, les hablo de tres que participaron, Carlos Slim, Alberto Valles y Germán Larrea, entre otros. Es un grupo que se denomina Grupo México o Ciudad de México y les expuse cuál es el plan que estamos llevando a cabo, estuvieron de acuerdo. Esto lo digo para que no haya noticias falsas, no se distorsionen las cosas. Y la conversación fue para agradecerles, porque estos tres empresarios manifestaron mantener a sus trabajadores, no despedir a ningún trabajador, aun cuando están sus trabajadores en casa y que están dispuestos a ayudar en lo que el gobierno les pida. Ese fue el ambiente de la conversación.